nunca voy a tener las pestañas así quisiera yo algún día tener pestañas así pero es que son hermosas las pestañas de nancy estamos desde el showroom de famosa conociendo viendo lo nuevo que traen por este año con nancy viendo lo que ya sigue de los años anteriores y hasta conmigo omar y muchos besos amigos y ya lo saben estamos conociendo lo nuevo este es un lugar místico mágico y musical así es acompáñenos a ver lo nuevo que llega entre ellos esta sirena se hizo la magia mira que está tan de moda este tipo de accesorios aparte es como relajante no súper relajante está padre porque no le quites la cola y trae traje de baño completo y tiene piernas si claro sus zapatos muy lindos y nancy pues acuérdense que es bonita ella y tenemos las nuevas líneas que salen este año que están ultra mega de moda un día de color con un cabello de colores padrísima soy fan de no sé cuál soy más fan el morado es que por un lado es el color del cabello y por el otro el traje si no sé decirte cuál es mi favorito y pues todas están padrísimas la verdad es que de entrada bueno nancy como bien decías es una muñeca preciosa tenemos la versión de sirena que además es este sumergible y resistente al agua cabe señalar y todas tienen algo en particular no nancy viaja por el mundo nancy hace muchas actividades yo tengo aquí a nancy que hace un día de youtuber y además bueno hay una aplicación que puedes descargar con un código qr para que puedas subir editar unos vídeos como si fueras una y un youtuber profesional y bueno pues aquí está nancy que hace cosas maravillosas y no sólo eso una youtuber mexicana que es una niña hermosa aquí está anemilia en su versión de nancy padrísima me encantó eso y aquí la tenemos que es una edición especial de tv anemilia parte igualita está igualito está idéntica además en emilia es maravillosa y es súper divertida y está su muñeca oficial y ya sabemos que nancy tiene algunos códigos algunas muñecas que nos encanta como esta ay bueno yo yo no sé si prefiero una u otra porque todas tienen algo algo particular algo algo específico la moda luz tú tú eres muy muy trendy a ti te gustan mucho las cosas de moda estas bolsas están súper de moda este tipo de ropa está los lentes y los lentes que si son lentes no no es sólo el hueco y como tú dices las pestañas el color de cabello creo que es lo que más me puede gustar mira y tiene el cabello además como como no es un solo color parejo sabes o sea tienen toques de distintos tonos lo cual hace que se vean como muy naturales muy reales y tengan mucha diversidad tenemos por ejemplo a mí me encanta esta versión de nancy que es un día haciendo mechas con todos los colores que le puedes poner en el cabello y además trae toda la paleta de colores para que le puedas cambiar el color está fabuloso es que nancy es una de las fashionistas por excelencia todo lo que está de nudo todo lo trendy lo va a tener nancy ya lo saben amigos esto es parte de lo que hay nuevo con nuestros amigos de famosa para que lo revisen vayan a su letería a su tienda departamental autoservicio a la que quieran que les encante para que conozcan lo nuevo de nancy ya lo saben y nos dejen aquí en los comentarios que él es la que más le gustó pues yo no me decidiría por alguna tú si yo te dijera ahorita luz te puedes llevar una muñeca nancy cuál te llevarías casi estoy segura que las giren casi pero no vamos por las de cabellado de colores ay no puede ser mira yo me podría llevar porque esa ya la tengo y además deberían de ver todo lo que hace con ella no yo me llevaría la nancy youtuber sí porque además así podría hacer vídeos de youtube muy padres porque trae su aplicación exactamente ese detalle nos falta mencionarlo trae una para que ustedes aprendan a hacer vídeos les den tips trae ciertos editamentos más y eso bonito para los papás también es que los vídeos quedan sólo en el lab exacto es totalmente seguro no no quedan en otro lado muy bello así que ya lo saben pues nos vemos a la próxima sí claro y muchas gracias a nuestros amigos de famosa por dejarnos conocer lo nuevo de nancy por jugar un ratito con ellas que además están padrísimas y bueno pues luz así abrazando y pues oye su cabello también tiene tocas rosas bueno está hermosísima por eso este creo que ya me ya me decidí bueno muy bien luz se va a llevar su sirena yo me llevaré un día como youtuber para poder ver la api a ver cómo jugamos y bueno pues vamos a divertirnos haciendo cosas para youtube y para todas las redes sociales con nancy porque no está padrísima y muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo más después de juegos juguetes y coleccionables y ah 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 ah